Hola a todos, ¿cómo están? Sonic y Tails se ven obligados a aterrizar en la ciudad desértica de Sandblast City, cubierta por un campo de fuerza. Allí se encuentran con un grupo de Freedom Fighters que llevan la adoración de nuestro héroe azul a niveles inimaginables. Además, veremos a los prisioneros del Gulag del Diablo idear un escape, incluido Snively. Sin más dilación, ¡comencemos! VOLANDO SOBRE EL GRAN DESIERTO Sonic comienza a tener problemas para controlar el Winch Victory, intentando mantener el asunto bajo control. Al final, terminan chocando contra un árbol cuando Tails salta para ponerse a salvo y observa cómo el biplano sufre daños por la caída. Sorprendentemente, Sonic está ileso, pero no tiene idea de qué le pasa a su avión o cómo pueden repararlo. Luego se sorprenden al ver nubes de polvo que se elevan en la distancia y se ponen nerviosos cuando ven acercarse un grupo de camiones y tanques que se dirigen directamente hacia ellos. Luego, un conejo emerge de uno de los tanques y sorprende a Sonic al saber quién es, e insta a los dos a que los acompañen. Mientras tanto, en el Gulag del Diablo, Snively lamenta su actual estado de encarcelamiento solo para ganarse la burla de Drago Wolf y otros presos. Snively le advierte al lobo que no se reirá por mucho tiempo, dado los esfuerzos por fortalecer su mente y su cuerpo mientras ha estado encarcelado y su determinación de escapar. Pronto les mostrará de lo que realmente es capaz. De vuelta en el desierto, Sonic se enfrenta a su nuevo conocido, Jack Rabbit, y exige saber cómo sabe su nombre. El conejo explica que Sonic es un héroe de renombre mundial y sus esfuerzos y de los otros Noctual Freedom Fighters inspiraron a Jack y sus Sand Blasters a enfrentarse a los subjefes del Dr. Robotnik después de la derrota del tirano. Uno de los hombres de Jack le informa de los problemas que se avecinan. Sonic se sorprende al ver a un grupo de rovianos que lucen cualquier cosa menos amigables. El conejo le pregunta a Sonic si alguna vez llegó a conocer a algún roviano fuera de su hogar. El erizo explica que los rovianos que él conoce no se miran así y sobre todo se nota en ese resplandor tenebroso de sus ojos. Los seres esclavizados abren fuego y con nuestros héroes aturdidos, Jack procede a ordenar a sus hombres que tomen otra ruta para evitarlos. Sonic salta del tanque, listo para enfrentar a los rovianos. Comienza a moverse rápidamente para enfrentarlos y Tails le revela a Jack que los rovianos de Mobotropolis recuperaron su libre albedrío mientras que estos rovianos no parecían estar bajo el control de nadie. Después de derrotar a los atacantes, Sonic regresa al tanque solo para quedar asombrado al ver su destino, Sandblast City. Sin que nadie lo sepa, un satélite en órbita se conecta aproximadamente al mismo tiempo y se fija en un objetivo en la superficie. En la ciudad, Sonic y Tails son recibidos formalmente por los residentes, quienes le dan la bienvenida a Sonic como un héroe. El erizo le pregunta a Tails que qué hizo para ser recibido así. En ese momento, Jack se acerca y Sonic le pregunta qué ahora qué harán. Jack les muestra algo muy importante, con Sonic y Tails quedando asombrados por una enorme estatua de Sonic. El dúo aún no procesa lo que acaban de ver y Jack aprovecha para servirle un poco más de bebida al erizo y comenta que con el Sonic real ahora, posiblemente ya no sea necesario ese escudo protector de la ciudad para mantener lejos a los rovianos. De vuelta en el Gulag del Diablo, Snivel les está limando las uñas mientras sueña despierto con sus planes de retomar Robotropolis y castigar a Sonic. Solo para ganarse más burlas de Drago y los miembros de los Fearsome for Some que también están encarcelados en el Gulag. Todos coinciden en que si Snivel y consigue liberarlos, se unirán a la causa. Nervioso por tal suceso, Snivel y deja caer su lija, que coincide con el desbloqueo sorpresa de todas las celdas. Drago, el Cuarteto y el detective DoggyDawg creen que Snivel y los ha liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos para una pelea con los guardias. Mientras tanto, en Sandblast City, Tails se despierta para encontrar a Sonic todavía dormido. Y se sorprende desagradablemente al saber que la puerta de su habitación ha sido cerrada desde el exterior. Observando un respiradero, sale volando para investigar y encuentra a Jack y los Sandblaster cubriendo el Winch Victory con una manta grande. Al notar eso, Tails se acerca preguntando qué es lo que hacen con el biplano. Jack afirma que descubrieron lo que estaba mal con el avión y que solo tendrán que mantenerlo en tierra durante unas semanas. Tails se opone, reiterando que él y Sonic tienen que perseguir a X-Snaugus. Pero Sonic llega y afirma que pueden atrapar al mago más tarde, ya que al final, cuando salgan de aquí, él seguirá suelto. Con eso, como su plan aparente, pregunta si hay algún problema y darse cuenta del gran escape en el Gulag del Diablo. El Gulag del Diablo, una prisión insólita localizada en lo alto de una formación rocosa y en medio de un océano hirviendo, la temperatura alrededor es de 220 grados Fahrenheit. En este lugar, se localizan los criminales más peligrosos del planeta, pero ahora mismo, este lugar se lanza al caos, cuando los Fearsome for Some, Knack the Weasel, Drago Wolf y el detective Doggy Dog causan estragos mientras es Nivelly observa estupefacto. Mientras tanto, en San Blas City, los ciudadanos tratan a Sonic como si formara parte de la realeza, y este ignora las preocupaciones de Tails acerca de que su estancia en la ciudad ha retrasado la búsqueda de X-Snaugus. Tails recapitula lo que ha sucedido. El biplano se estrelló dejándolos varados en el desierto, en donde conocieron a Jack el Conejo y su banda de Freedom Fighters, los Sand Blasters. Antes de que pudieran contar sus historias, fueron atacados por un grupo de rovianos malvados, y Sonic les hizo frente con su super velocidad. Al llegar a la ciudad de San Blas City, se dieron cuenta en cómo el erizo influía en la población, y era como una leyenda. No todo estaba mal, hasta que Sonic decidió posponer su misión por algunas semanas. Tails le dice a su compañero que necesitan hablar, y el erizo le pide a las sirvientas que salgan de la habitación. Mientras conversan, terminan discutiendo sobre si deben irse o no. Justo afuera de la habitación, Jack Rabbit se alegra de saber que Sonic no quiere irse, con la intención de mantenerlo por el resto de su vida. Mientras tanto, Snively intenta escapar de la prisión hasta que lo llaman. Drago y los demás lo detienen. Snively se arrincona por el miedo de que le vayan a hacer algo, y deciden que él debería ser su líder, creyendo que él era el responsable de su liberación. Esa noche, Sonic despierta a Tails y le pide que guarde silencio. El erizo revela que es consciente de que los Sandplasters quieren mantenerlo en la ciudad. Explica que tuvo que actuar, diciendo que quería quedarse para que no sospecharan. Decididos a actuar y finalmente escapar, Jack y varios de sus asociados lo sorprenden y afirman que no hay forma de salir de la ciudad mientras su campo de fuerza esté activo. Sonic les dice que debió haberse dado cuenta que fueron muy amables como para ser algunos amigos. Jack y el grupo se lanzan al ataque. El erizo explica que deben separarse y le pide a su amigo que vaya a preparar el Witch Victory mientras encuentra una manera de desactivar el campo de fuerza. Tails se apresura y mientras tanto los habitantes de la ciudad persiguen al erizo y consiguen detenerlo. Sin embargo, al frenar, alza una cortina de tierra que logra cegarnos pero Jack y los demás no se dan por vencidos. Tails encuentra el avión cubierto con una lona y comienza a levantarla cuando un grupo de ciudadanos le apunta con sus armas y le exigen que tire la manta. Tails lo hace cubriendo a sus posibles atacantes con ella. Sonic corre por toda la ciudad incapaz de encontrar los controles del campo de fuerza cuando se da cuenta de que ha estado en su cara todo el tiempo, literalmente. Dado que los Sand Blasters aman a Sonic y el campo de fuerza es lo único que mantiene a la ciudad a salvo de los salvajes robianos del gran desierto. Sonic se da cuenta de que los controles del campo de fuerza deben estar ubicados dentro de la estatua gigante de Sonic en el centro de la ciudad. Sonic decidido prepara su Spindash para atravesar la estatua destruyéndola y desactivando el campo de fuerza. Mientras Tails pelotea el biplano ve como Sonic triunfó. En otro lado el pequeño zorro no fue el único que presenció tal evento. Los robianos se han dado cuenta de la caída del escudo. Sonic reflexiona lo mismo ahora que la estatua fue destruida eso significaría que Jack está abrumado por la ira y jura destruir a Sonic por lo que ha hecho. En ese momento se escucha una explosión y aparecen los robianos. Sonic corre y Jack le reitera que pagará por esto. En los cielos Tails busca a su compañero. Sonic corre por la ciudad evadiendo a los Sand Blasters y los robianos hasta que Tails se abalanza sobre el Winch Victory y lo lleva a bordo. Sonic y Tails ven a Sand Blast City siendo atacada con un poco de arrepentimiento. En otro lado Sneevel y sus cohortes criminales escapan del Gulag del Diablo y se dirigen a Robotropolis. Y aquí termina el video. Recapitulemos chicos. Sonic y Tails siguen buscando al mago Ixys Nogus. Para mala suerte tuvieron que quedarse en Sand Blast City debido al daño en el biplano. Sus seguidores resultaron ser unos obsesivos pero realmente eran malos. Por otro lado tenemos a Sneeveling que junto al grupo de criminales lograron escapar. Su próximo destino es Robotropolis pero recordemos que ese lugar ya está habitado por la realeza. ¿Qué creen que vaya a suceder? Déjenme sus comentarios. Pero en fin. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos pronto y hasta luego. ¡Gracias!